Julio César Chávez, mexicano, actualmente tiene 57 años, debutó como profesión en 1980, cosechó un récord de 107 victorias, 6 derrotas y 2 empates. Fue campeón mundial en 3 categorías distintas, Super Pluma, Ligero y Super Ligero. En la categoría que mayor repercusión tuvo fue en Super Ligero, que se consagró en 1989 al vencer a Mayweather. Hizo 12 defensas exitosas, perdió y recuperó el título y luego hizo otras 4. Se retiró en el año 2005, fue un boxeador que tuvo un excelente gancho al hígado, mucha determinación, muy buen ritmo, cintura. Royce Jones, actualmente tiene 51 años, nació en Estados Unidos, debutó como profesión en 1989, logró un récord de 66 victorias y 9 derrotas. Fue campeón mundial mediano, super mediano, semi pesado y pesado. En la categoría que mayor relevancia tuvo fue en semi pesado, que hizo 12 defensas exitosas. Logró un hecho increíble, en 106 años fue el único boxeador que fue campeón mundial mediano y luego pesado. Se retiró en el año 2018, fue un boxeador que tiene un estilo único, mucha personalidad, velocidad, pegada, inteligente y muy paciente. Lennox Lewis, fue un medallador en los Juegos Olímpicos de 1988, actualmente tiene 54 años. Es británico, debutó como profesional en 1989, cosechó un récord de 41 victorias, 2 derrotas y un empate. Fue campeón mundial pesado en 1993 al vencer a Dakar. Perdiendo y recuperando el título varias veces, totalizó 13 defensas exitosas. Se retiró en el año 2003, fue un boxeador que tiene un excelente jab, recto derecha, un estilista, un excelente dominio de la distancia y mucha pegada. Les presento a Pernard Huetaca, falleció en el año 2019 por un accidente de tráfico a la edad de 55 años. Fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles. Ese mismo año debutó como rentado. Cosechó un récord de 40 victorias, 4 derrotas y un empate. Fue campeón mundial en 4 categorías distintas, ligero, super ligero, welter y super welter. Se destacó sobre todo en welter, consagrándose campeón mundial en 1993 al vencer a Mick Heard. Hizo 8 defensas exitosas. Se retiró en el año 2001, fue un excelente boxeador defensivo, con una gran movilidad de piernas, con un excelente jab y boxeaba con la guardia baja. Con ustedes, les presento a James Toney. Actualmente tiene 51 años, nació en Estados Unidos, debutó como profesional en 1988. Cosechó un récord de 77 victorias, 10 derrotas y 3 empates. Se destacó en la categoría mediano, consagrándose campeón mundial en 1991 al vencer a Nam. Hizo 6 defensas exitosas. También fue campeón mundial super mediano y crucero. Se retiró en el año 2017. Era un excelente contra golpeador, un boxeador que usaba muy bien la cintura, que tenía una gran técnica y un buen recto derecho. Aplausos. 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 Aplausos.